Boludo, está re loco este pibe Hoy también, boludo, hoy Hoy, el gordo este, ¿saben lo que me hizo, boludo? Escuchen esto, muchachos, eh ¿Vieron la historia que subió a mi Instagram? Bueno, me contesta La cubra, a ver, le voy a mostrar lo que me contestó Le voy a buscar Pero me contestó algo re raro, no sé qué le pasa, muchachos No sé qué le pasa a este muchacho No sé qué le pasa a este muchacho Eh, pará que no tengo el chat a mano A ver, ahí está Le pone Lo nuestro no se va a olvidar tan fácil Lo sé, me puso A la historia con mi novia Lo nuestro no se va a olvidar tan fácil, lo sé Y le pongo, ¿qué decís, gordo? La puta madre Y no me contestó más, o sea, me lo puso en serio No sé, no sé qué le pasa a este pibe, boludo Está re loco Está re loco este pibe, está celoso Pero que se deje de joder, dale, boludo Qué nuestro, no existe No, bueno, pará, escuchame, esta, querido Eh, vos decís que Independiente es más chico que Racing Club Avellaneda No sé si mucho más chico Pero definitivamente estamos igualados Y Racing en este último tiempo sacó ventaja Ok Sí, sí, ya sé que te estás riendo No estoy viendo el stream, estoy seguro que te estás riendo Escuchame Yo voy a seguir siendo un virgen, muchachos Tengo o no tenga novia El que es virgen es virgen Explicá esto, a ver qué es esto No, dale, boludo ¿Qué es esto? Encima te hizo de River Pollera Chicos, esta foto está completamente editada Yo tengo la camiseta de boca acá Y ella tiene la del Manchester United Esta foto es fake Aviso por las dudas, eh Es fanática de Taylor Swift ¿A qué punto? A que ya me sé toda su historia Me sé todos sus temas Me sé todos sus álbumes Dale, Davito No te hagas el boludo No seas pollera Te amo No soy pollera, boludo No soy pollera Pero bueno Estoy conociendo especies nuevas Yo no sabía que había gente que sabía de algo que no sea de fútbol Tipo, me re sorprendió cuando me van a pagar de música Yo dije, ¿qué? ¿Pero qué tiene que ver eso con Sarmiento San Lorenzo? Campeonato 2017 Que es re impresionante Pero bueno Recién ahora me doy cuenta que no es fútbol Solamente la vida Porque hay muchos así ¿Verdad? Se suscribió Not Ay, boludo Se suscribió Not Riquelme Y flasheé que era Riquelme Soy un mogólico, boludo Hace cinco meses que te has suscrito Me hacía hace dos años Es un pendejo que se puso Not Riquelme No sé Me paró el corazón, te juro, boludo Aparte puso Te Quiero, Davo Me hacía una Riquelme Me conozco la logra, boludo Boludo No lo quiero bardear porque es amigo mío ¿Pero no sienten que la cobra está muy fantasma últimamente? Vigo su stream y en media hora tira Que no tiene novia porque no quiere Que tiene miedo salir a boliche porque todas las mías le tiran onda Que no para de tirar esas, boludo Es impresionante Es impresionante, amigo, dale Sabe más que vos la co... Pará Que me digas que mi mamá sabe más de fútbol que yo Bueno Mi papá, bueno Mi perra, bueno El micrófono, bueno La cobra No me faltes el respeto Que me digas que la cobra sabe más de fútbol que yo Es como que me digas que Riquelme está sobrevalorado ¿Entendés lo que te digo? No me faltes el respeto El hombre por naturaleza es muy estúpido Entonces el hombre no puede ser el que mande la relación Es mejor hacer caso que dar órdenes Yo hago caso y lista Muzarela y lista Le perdí, morabo, pará, boludo No me digas eso ¿Ustedes creen que me perdieron? El banco de suplentes del PSG es tristísimo El Bayern muy te metió A Joao Cancelo A Sané A Mané A Nabri ¿Y el PSG a quién metió? A la cobra metió el PSG A Capargento A Benito metió el PSG Esto estoy hablando del banco de suplentes Porque el 11 del PSG También es una mierda También es una poronga el 11 del PSG No es que tienen malos suplentes Tienen un equipo de mierda directamente Un equipo de mierda ¿Quién desciende este año? ¿Este año? ¿Querés ya quién desciende este año? Yo creo que nunca estuvo tan claro Ah, mentira, mentira El rojo no, el rojo no No, el rojo no Miren que dicen que la vida no castiga a dos veces Pero hay que tener los huevos De ser árbitro Y encima pilado, boludo A ver Recién entro se está diciendo boludoes O no estoy diciendo boludoes, amigo Mirá lo que dijo Papu de Noche del Sua A ver No, qué ganas de salir que tengo Escuchame, ahora no aparece todavía Pero después hablamos de cuánta guita Te tengo que dar parte, parece Para aparecer acá Vos seguís diciendo que Boca más grande que River Seguís diciendo que River más chico que Peñaló Que Nacional Vos barriás arriba a la boca Después Escuchame Vos te lo bancás todo Te bancás Se habló de otra banda Decidió vuelta, por favor Nada, vos sabés que estoy manejando números grandes Vos te lo bancás igual ¿Pero pesos uruguayos o euros? Yo me manejo con dólares Ah Bueno, para Tírame, escucha Limpiame la imagen de San Lorenzo De decir que era Joda, que era Cuervo Que soy re guastero de pibe Y te agarro por lo que me pedís Ok Ahora arrancamos de nuevo Dale, ya estamos vivos Ya estamos vivos Guise Vamos, vamos, vamos Boca, River, Nacional, Peñaló Dale Nunca tendrás un centenario Ahuegonado Nada, me quiero morir Todos los días de mi vida me voy a dormir pensando en la Copa América 2016 Te juro Agarro el cuadro de los dos mejores jugadores de la historia Agarro los tres mundiales Agarro las 15 Copas Américas Y me pongo a llorar todos los días por eso Me cuesta dormir a las noches a veces, te lo juro No, no sabes lo que me voy a mí Es increíble Haría mi vida por ese título Olvídate Rosario Central Y tengo para hablar de la Champions League Y por qué no Tengo para tirar un factos de la selección argentina Davo le quería pedir por favor que deje de enviarle fotos de su miembro viril a mi hija Pues ella aún no termina la primaria y usted ya tiene novia Ubíquese Primer aviso Amigo, en ningún momento le mandé la foto De mi amigo absolutamente ninguna mujer en la historia de la humanidad A ningún hombre tampoco O sea, nunca mandé fotos de mi acompañante En un escenario emblemático Aparece lentamente Messi Davito, ¿puedes creer que mi vieja está aplaudiendo desde mi cuarto? Jaja, qué genia, debes estar viendo tu stream Oh, bueno Bueno A ver Si el viernes no prende esta rada ¿Y qué tiene que ver la concha puta de tu hermana cogida por cuatro monos? Porro de mierda ¿Qué tiene que ver que el viernes no prenda? Yo prendo cinco días de siete Si voy a prender el sábado Hay un día que no tengo que prender ¿Qué prendo? Usá un poquito la cabecita ¡Imbécil! ¿Qué te cuesta pensar un poquito? ¿Qué tenés en el cerebro? Es como que le da vergüenza públicamente Porque viste que vos públicamente con él Es como que Él te da un centro Te hace la boluda Y él como que se hace el boludo Pero íntimamente Escúchame Escúchame, Julita Yeret Vos tenés que agarrarlo a la guzneta Vos tenés que agarrarlo a la guzneta Mirarlo a los ojos Y decirle Y decirle ¿Sabés qué le tenés que decir? Esto le tenés que decir Mirá Olvidate Voy a poner ese tema a la guzneta No puedo romper todo, amigo No, 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 no Amigo Acabo de romper el tricontinental Pero amigo No Acabo de romper a Ricky Amigo, se me despegó todo Amigo, se me despegó todo ¿Puedo comentar? Ojalá que te rompa Gil ¿Puedo comentarle eso? ¿O no? ¿O sí? Sí, 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 sí Ah, listo, listo, listo Está bien, entonces está bien Eh Igual hablando en serio Nunca le gustaría dirección A ningún jugador Eh Y más allá de la juega Diablito Echeverry No creo que me estáis viendo Ojo que va Benjamín Va Roleyser Bárbara de Roleyser Godoy al arco Hay un rebote Y la pelota se va afuera Está dominando todo Roleyser Es el amo y señor Qué paja ir a ver a Independiente O sea, imagínate ir a la cancha A las 3 de la tarde Con ese sol A ver un equipo Que no pasa la mitad de la cancha No va a ni tres pases Amigo, el hincha independiente Que va a la cancha Merece tener una estatua Al lado de Bochini Y la pelota se va afuera Está dominando A ver Benedetto Pipa El ex Elche Arsenal Y América De México Darío Darío Ismael O Merentiel A ver quién mete los goles No Dabo el Ruso Rodríguez Tiene más goles Que Benedetto Te voy a bañar a la mierda Pelotudo Alguna vez de salir Después de un partido de Boca Que perdió Yo estaba en el boliche Re bajón mal Era las 2 Me quería ir a la mierda 12 y media ya me quería ir Literal Chegué me quería ir Me acerco una mina Me dice ¿Qué te pasa? ¿Estás triste? Y le digo Sí, pasa que perdió Boca No sabés cómo estamos Y le arranqué a contar todo ¿Viste? Me dijo No te preocupes No es tan importante Ahí me di cuenta Que esa mierda Era una pelotuda Que es la mierda Pero Dabo Te lo estás diciendo Para consolarte No porque le he chupado a Boca Me dice No es tan importante Que sos pelotuda Te estoy diciendo Que estoy re dolido Bueno Y a ver ¿Cuál sea la respuesta Para vos correcta? A ver ¿Qué te diga? Está bien que le has hecho mierda a pibe No Que me explique Que me diga Cómo nos va para el próximo partido Qué cambiosadía Jugué dos veces con Flamengo Las dos veces Me metieron cuatro Flamengo No Boca Te lo pido Por favor San Lorenzo Melec Señoras y señores No Boca No Boca No Boca No Con Buen pase, a ver Amigo El tercer nube de Boca que es Luis Vásquez Este gozo lo hace con los ojos cerrados Vásquez tiene como 10 goles así ya Bájela, metía Son factos de la gente de los goles A ver, ¿qué es esto? Dale, boludo, ¿qué es esto? Vamos a atacar a los locos Me chupa un huevo todo No, 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 boludo, no No puedo decir tanta mala suerte Amigo, te juro que no es a propósito Lo juro por mi madre que no es Pero dejá de ganar un partido Desde que empezó el campeonato no ganamos ni una vez Me ponen un hinchada de Colón A ver cómo va Colón Promedas, Liga Profesional Es el único equipo del torneo Que no ganó ningún partido No, 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 ya me estoy estresando No, 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 no Ni se les ocurra Hijos de remil puta La concha de su madre a todas Ni se les ocurra La que los recontra repario Ni un puto partido ganaron A no le ganan a nadie A nadie le ganan Están echando en la B En la tabla anual Ni se les ocurra Ni se les ocurra Bien, Davo ¿Cómo anda? ¿Sabemos todo bien, querido? Genio, maestro Mastodonte Capo Facha Ídolo Héroe ¿Qué pasa, maestro? ¿Todo bien? ¿Vos también estás fachero, maestro? ¿Mora? Ah, es una mina No Gracias Concha la lora A ver A ver, a ver, a ver No, Davito No, la puta madre La caí, la caí La caí Me va a dejar, boludo